ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable hoy lunes 9 de octubre 23 desde el parque venezuela como una víctima es conocida como la montaña mágica de siloé y saludando el viejo milan allá en berlín igual que catalina a estas horas de la mañana que nos dan cuando nos acercamos al mediodía acá en el parque venezuela acá en la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé el yo para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable en la mañana mediodía en la tarde de la noche cuando tengas tiempo hay huele que te desea el otro de india people como de costumbre te animamos todos los días para que tomen la decisión de hacer los ejercicios y mejorar esto con donde salud tienes problemas de azúcar en la sangre problemas cardiovasculares problemas cerebrales cualquier problema movilidad si haces ejercicio te garantizamos que si no te desaparecen las enfermedades mejorarás tu condición de salud duro duro toma también bastante agua mínimo tres litros de agua no te quedes parado en tu casa sentado acostado sal de tu casa busca esos parques porque cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables y no quiere venir al parque lo puede hacer en tu casa también puedes flotar caminar montar en bicicleta saludando pues a milan allá en berlín y nosotros como de costumbre haciendo los ejercicios diarios desde la montaña mágica de siloé hacia atrás hacia adelante